Buenas tardes, familia Belfort. Mi nombre es Darcelle Lofton y soy la directora de Belfort Early Childhood Center. Quiero darles la bienvenida a nuestra casa abierta 2020-2021. Quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes por ingresar a sus hijos diariamente durante la experiencia de aprendizaje escolar. Definitivamente, no puedo seguir adelante sin dar un reconocimiento a todos los maestros y al personal que han trabajado las 24 horas del día para garantizar que cada niño reciba una educación de alta calidad. Durante la sesión de esta noche, quiero animarle a que celebre los éxitos de su hijo hasta ahora. Es un honor para mí servir como líder de su hijo. Espero poder observar el trabajo sobresaliente de su hijo durante la experiencia virtual y más allá. Realmente, creo en el proverbio africano, se necesita un pueblo para criar a un niño. Todos somos partes de ese pueblo. Espero continuar sirviendo como líder de su hijo y también sirviendo a esta comunidad. Si necesita apoyo adicional, llame al 713-6400950. Disfruten su sesión esta noche y los veré a todos en Mundo Virtual.